Hola, 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 ¿qué tal amigos? Les habla el más grande y el más chichón de todo México. Me dicen que tengo las chichas de gorila. ¿Ustedes creen que tengo las chichas de gorila? Bueno, pues, como dice mucha gente que dicen que tengo chichas de gorila, pues no creo porque mira, mamalón, estoy bien mamalón, güey. Cáscara de limón, cáscara de plátano, no consumas el aceite. ¿Y de qué creen ustedes que vamos a hablar el día de hoy? El podcast de Conan, el que está llamando mucho la atención, el que cada vez se integra mucha gente a verme. Entonces, les pido, pues, de antemano, pues, muchas gracias por, sí, pues, por integrarme ahí en estas pláticas únicamente verdaderas. Vamos a hablar el día de hoy de las vivencias. Si tú me estás viendo, si tú eres una persona de edad avanzada, los 50, los 65, te vas a dar cuenta de lo que voy a hablar. Si tú eres un niño de 12, 15 años, pues también date cuenta de lo que existía antes y lo que estás viviendo el día de hoy, que es un pin*** mugrero, un pin*** mundo gediondo, un mundo que nos está acabando, un mundo que... Que están construyendo, pero así a la cagada, güey. Es algo pésimo. Reprobado 100% este mundo que estamos viviendo. Bueno, las vivencias del día de antes. Sí saben ustedes y toda la gente que tiene más o menos mi edad o personas que tengan ya cierta edad, ¿verdad? Ustedes se van a identificar conmigo. En aquel entonces nosotros nos divirtiérnos. ¿Con qué nos divirtiérnos? Nos divirtiérnos con esto, sí, porque no había televisión, no había muchas televisiones. Y cuando no había muchas televisiones, pues obviamente la familia era más grande, más numerosa. En los pueblos, ¿cuántos niños? Había, pero era una vida sana. Habían caricaturas. Cuando empezaron las caricaturas. Ustedes, si son jóvenes, no se van a acordar, ni a lo mejor no vivieron esta época tan maravillosa. Estaba... Era una persona así, con un casco así. Era una caricatura que, en realidad, las caricaturas de hoy en día, pésimas. Existía otra caricatura que se llamaba... Salía un hombre volando, no hombre, pero fabulosa. El Tommy Jerry, super ratón. Moby Dick, una ballena que en el mar que ayudaba a náufragos, a barcos que se hundían. No, una p*** caricatura, pero bueno, si tú tienes... Si te tocó la época mía, esas p*** caricaturas eran otro rollo. Son caricaturas que, en aquel entonces, era una vivencia muy bonita, muy familiar, demasiada familiar. Hoy en día, es un p*** civil mugrero todos los programas, en realidad, en general. Los únicos programas serios aquí y en todo el mundo son los noticieros. Ah, un saludo para la licenciada María Julia, para el arquitecto Benavides. Que, bueno, son personas honorables a nuestra empresa y yo los veo y soy fan de ellos. Porque me gusta oír noticieros día tras día, cómo el mundo se está acabando. Cómo el mundo nos está destruyendo. Qué tipo de cosas pasan en todo el territorio mexicano y en el mundo entero. Pero, pues, ahí nos damos cuenta de muchas cosas, como mucha gente. Hoy en día, ya, pues, en realidad, todo esto se está acabando. Se acabó el cartero. ¿Se acuerdan ustedes del cartero? El cartero, pum, llegaba la p*** carta, güey, con madre. No, y ahora, agarras el p*** celular. Oye, querida esta, chip, acá, güey. Hola, tía, ¿cómo estás, tía? Ay, tía, ay, tía, engordaste. Oye, pues, estás más viejo. Y el p*** cotorreo todo lo que da. Ay, que no pase la gente, la que está atrás, porque uno está viendo a ver qué ching*** sale atrás. Tu prima, tu amiga, en calzones, en pelotas. Ay, hijo de su p*** madre. Y luego, pum, la raza, pum, lo hace viral. Es lo que está pasando aquí. Pero todas esas cosas se están acabando. En aquel entonces, los pleitos, ahorita hay muchos pleitos, pero el pleito ahorita lo arreglan de otra manera. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Ya ahí es el ta-ta-ta-ta-ta. Ah, la madre. Pues, al suelo, gabrón. La c***ola. Está bien, c***ola, ahorita. El mundo. Antes, no me vas a dejar mentir. Antes los pleitos eran a puños. A ver, levanta la cámara tantito, para decirles cómo eran los pleitos. Los pleitos antes eran a c***la. ¡Eh! ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué quieres o qué? Y a veces uno... Ya va, güey. Eh, güey, ya, güey, eh. A Chile, ya, güey. Ya, güey. Y luego pones... Eh, güey. Y tu camarada... Eh, güey. ¿Qué onda? ¿Le tienes miedo? No, no. Pero cuando eres bronco... ¿Qué p***a? ¿De qué estás hablando, hijo? ¿Eh? ¿Qué quieres, p***o? ¿Qué ch***o quieres, güey? Lo que quieras, compadre. Órale, güey. Agárrate tu renito, p***o. A mí me encantaba pelearme, güey. De tres secundarias, güey. Me expulsaron. Fui a caer al padre Severiano. Ahí me dieron chanza los padrecitos. Porque ninguna p***a secundaria ya me querían admitir, güey. Porque era pelionero, güey. Pero en aquel entonces los pleitos se usaban acá, güey. Bien mamalones. Sobres, compadre. Pum, espérame tantito. Pum, hasta te daban chanza. Ahorita te da... Eh, espérame tantito. Pulo, güey. Te agarran por detrás y te... Y te agarran un p***o cuchillo. Boco, cobrón. Ahorita. No, en aquel entonces te daban chanza de todo. Sobres, compadre. Ja. Y así la... Te ponía así. Pum, pula. Agarras de los p****os punis. Y pa' bajo. Pum, pum. Y lo agarraba de las p***es greñas. Eh, güey. De las p***es greñas no se vale, güey. Pum. Te ibas, pues, con él, güey. C***o. Órale, p***o. ¿A qué así? Ya lo tenías. Pum, pum. Un güey se metía. Eh, güey. No te metas, cabrón. No te metas. Y no, eh. Pa' atrás no te metas. Pum, pum. Era un p***e tiro. Pero con madre, güey. Así eran los tiros, güey. Ahora, no podías agarrar de la... De las p***es greñas, güey. El tiro era un tiro parejo. Ey, güey, te andas buscando. ¿Quién, güey? O sea, güey, ahí es el vato que preguntó por ti. A la madre, güey. ¿Por qué dices tú? A la madre, me andan buscando. Pues te buscan ahorita con una p***a pistolita y pum, pum. Ch***a madre. Te sacan del p***a mundo. Duermes a toda madre y ya no regresas a la vida. Te quitas de problemas, te quitas de todo. Y los que se quedan con el dolor es tu familia. Esas cosas ya se acabaron. Antes el tiro era derecho, compadre. Ahorita no. Ahorita no te agarras en la calle, cabrón. ¿Cuántas personas han muerto que porque te bajas y cuántas personas también ahorita están en la cárcel que porque se calentaron, güey, agarraron un p***o cuchillo? Cometes el error, güey, de agarrar una p***a arma blanca, güey. Si tú tienes una arma blanca en tu carro, si tú tienes una pistola, güey, deshazte de ella. Porque ya en Cabrera no mide las consecuencias. ¿Y cuántas personas, güey, hablan de su vida cotidiana que dice, ch***a madre, la cagué? Pues sí la cagaste, compadre. ¿Por qué, ch***a madre? No, güey, es que no sé, güey, me calenté. Es que uno cuando se encabrona, güey, te sales de tu temperamento de persona que eres, güey. Yo cagado, güey. Yo tomado. ¿Por qué crees que no tomo? No, güey. ¿Te imaginas yo tomado, güey? No, güey, si así, güey. O sea, yo soy luchador. Yo no puedo agarrar a golpes a nadie. Yo siempre, güey, estoy consciente de quién soy, la fortaleza que yo tengo y siempre le digo, güey, compadre, llégale, compadre, al Chile, llégale. No, que tú, que esto, que me chingana. Llégale, compadre, yo sé lo que te digo, llégale. Y no, que esto, nada más que como yo soy luchador, todos los luchadores o boxeadores que sean profesionales no pueden pelearse con otras personas porque si son demandados, cállate. No sabes el dineral y la cárcel que alcanzan en caso de que no tengas algún arreglo con la persona que tú dañaste. Si tú eres luchador profesional o eres boxeador, siempre trata de agarrarte entre dos y tres personas. ¿Por qué? Pues para que no alcances cárcel y no seas demandado porque si te demandan es pandillerismo. Entonces ahí, pues no alcanzas pena, compadre. Entonces tienes que saber toda la ley constitucional para poder defenderte en caso necesario. Pero si tú puedes evadir ese problema, hazlo, güey. Hazlo, cabrón. Te vas a quitar de problemas y de muchas cosas que existen hoy en día. Ya aquellos tiempos ya se acabaron. Esos tiempos ya, ya no van a regresar por más que quiera uno. Ya no van a regresar. Como aquellas personas que murieron también, que te acuerdas de ellos y que dicen, no, mi mamá, en aquel entonces, no, mi mamá se casó de blanco. No, tú no te la podías creer, güey. Antes del matrimonio, no, güey. Era un pecado, güey. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué te pasa, cabrón? Era un pecado, güey. Chingo antes de tiempo. Por eso existía el vestido blanco. Ahorita, el p*** de vestido blanco es de ch*** de colores, güey. Ya está todo manchado, güey. Pedimos a las c*** antes de tiempo. Un saludo para las que hicieron el amor antes de tiempo. Si tú me estás viendo, pues cabrón, cometirse es un gran pecado. Yo, en realidad, todos esos tiempos ya se acabaron. Totalmente ya se acabaron. Ya no existen esos tiempos tan maravillosos donde tú, este, te ibas... Bueno, en aquel entonces me da pena decirlo, pero antes existían las uleras, existían varios juegos, las uleras que matabas a los pajaritos. Ahorita, matar a un pajarito, cállate. No sabes el dolor del corazón que siente uno matar a un pobre animalito. En aquel entonces se usaba mucho la cacería. Hoy en día, ya la cacería tampoco no debe de existir. Hay muchas personas que tú si eres cazador, que cazas venados, jabalí. Déjalos vivir, compadre. Hay mucha gente que los caza nada más por cazarlos. Si los vas a cazar, cásalos, pero cómetelos, compadre. Cómetelos, cabrón. Hay mucha gente que los tira. Entonces, no, no seas c***, güey. O sea, cuida a la naturaleza, cuida a los animales que Dios nos dio y déjalos vivir porque son como nosotros. Ellos tienen vivencia como tú la tienes, como ellos la tienen a su manera, pero hay que respetarlo. Son muchas cosas que se daban mucho tiempo atrás. Como otras cosas de juegos. ¿Se acuerdan los juegos de la matatena, güey? Los pinches juegos de la matatena. Había un juego también que se llamaba La Viborita, güey. Era un círculo y hacías una viborita. Entonces, tú le hacías con una ficha o con una tapadera de Nescafé, güey. Y hacías así, pum. Y pues casi caías adentro de la viborita pues seguías jugando. Tenías tres tiros y el tercer o el segundo tiro a veces yo lo hacía a la primera, güey. Y caía, había dos rueditas, dos círculos, una viborita y otro círculo. Si caías en el círculo, güey, ganabas, güey. No, hombre, eran juegos, güey, que todo el pinche día estábamos jugando a la viborita, a la matatena, a las canicas, güey. A las canicas, al, ¿cómo sabía? Una de la chupirusa, a la caperusa, no sé, que también le hacías a ti. Era un juego que también se trataba de un palito, no de ese, cochino, no de ese, de un palito, o sea, se trataba de un palito que se jugaba la capirucha, así se llamaba. Gente que está viendo este video, pues se va a acordar y a lo mejor van a decir ahí en los comentarios, ah, era, se llamaba esto, güey. Y había el juego de las canicas, que la ahogada, que las canicas, la florecita, la agüita, la, no, hombre, p***, la tamalona, güey. Una p*** canicota así, güey, grandota, que todo el mundo, nos llenaban las bolsas que estaban las p*** chaquetas llenas de mocos y ya estabas con la p*** carica. Y te hablaba tu mamá, güey, en aquel entonces, güey, a toda madre, los frijolitos, güey, las tortillitas de harina, no, hombre, qué vivencias las que pasamos hace muchos años. ¿Qué otras más caricaturas? ¡Ah, güey! ¡Escubidú! ¡Escubidú, güey, también! Los pica piedras, güey, no, hombre, caricaturas, güey, pero hoy en día, güey, no sé, güey, no entiendo yo de... Caricaturas como la lucha libre. ¿Caricaturas como quién? Como la lucha libre que tú practicas. Espérate, si la lucha libre no es una caricatura, p***. A ver, ven, pásale, güey, tú estás ahí nomás de escuchón aquí en el podcast de Conan. Espérame tantito, a ver. ¿Por qué dices que la lucha libre es una caricatura? Hay un video tuyo en el que el doctor Wagner te pega, pero nunca te pega y tú haces como que te pega, te haces para atrás. Es caricatura la lucha libre, nada más explica a la gente, a tu público. Ándale, p***, qué bueno que tocas ese tema. Escúchelo bien, animal. La lucha libre es un espectáculo donde luchadores han perdido hasta la vida. Y dices que es puro pedo. No, no es puro pedo. Ese video, escúchalo bien, lo voy a aclarar. Es como si yo a ti, escúchalo bien. No, no, tranquilízate, relaja. Mira, fíjate lo que vas a hacer. Fíjate lo que tú tienes que hacer porque si tú no haces algo, va a valer madre. Es como si yo te voy a dar un golpe. Si te doy un pinche golpe, ¡Ah! Espérame, Tate. ¿Por qué te mueves? Ah, porque me ibas a pegar. Porque te iba a pegar. ¿Y el video qué? ¿Me ibas a dar una patada, güey? ¿Y qué fue lo que hice yo? Pues me hice para atrás. Ahí están los resultados. Si a ti te van a golpear, ¿qué haces? Pues te quitas, güey. No lo vas a recibir. ¿Estamos de acuerdo? Más que demostrado. Pero si yo, mira, si tú estás aquí, si tú ves que yo estoy, o te voy a aventar una patada, fíjate lo que haces. Si yo te voy a aventar una patada, te quitas. Pero si agarro descuidado, si te agarro descuidado, no te quitas, güey. Anótalos, güey. Ahí está. Aclarado. Yo estoy de frente con el Dr. Bainer. Me va a dar una patada, pues me tengo que quitar, güey. Así como te lo aventé. O sea, están más que claras las cosas. Así es que nos despedimos y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la vista, baby. Saludos. ¿Quieres algún otro put... No, ya no. No, ya no. Bye. Saludos.